¿Quieres jugar títulos como GTA V en tu teléfono? Esta es una guía rápida sobre cómo puedes hacerlo. Hay dos maneras diferentes de hacer esto, así que aquí está la primera. Uso a distancia. Esta es una característica increíble que te permite tomar cualquiera de los juegos instalados en tu consola Xbox y transmitirlos directamente a tu dispositivo móvil. Así que puedes seguir subiendo de nivel en Diablo 4, incluso si acabas de perder una guerra contra los sucubos en tu tele. Primero lo primero. Para que Remote Play funcione, necesitará un teléfono con al menos Android 6.0 o iOS 10, así como una conexión a internet lo suficientemente estable. Idealmente estamos hablando de velocidades de carga de al menos 9 MB, aunque cualquier cosa por encima de los 4.75 debería de funcionar. Con eso listo, lo primero que debes hacer es dirigirte al menú de configuración en tu consola, ir a Dispositivos y Conexiones y asegurarte de que las características remotas estén habilitadas. Luego ve a la sección Opciones de Energía y asegúrate de que tu consola esté configurada en suspensión en lugar de apagar, para que puedas usar uso a distancia incluso cuando la consola no esté encendida. A partir de ahí las cosas son súper fáciles. Simplemente abre la aplicación Xbox en tu teléfono. Luego presiona el botón Mi Biblioteca, Busca Consolas y selecciona la consola desde la que jugarás a distancia. El mío se llama Xbox de Xbox México, si eso ayuda. Todo lo que necesitas hacer es seleccionar Uso Remoto en este dispositivo y ¡Voilá! Está listo para empezar. Juegos en la Nube Pero esa no es la única forma en la que puedes convertir tu teléfono en una máquina de juegos de élite. Eso sí, necesitas una membresía de Xbox Game Pass Ultimate de todos modos. Ser miembro de Ultimate no solo te da acceso a cientos de títulos increíbles tanto en consola como en PC, incluidos los de la biblioteca de EA Play, sino que también te permite transmitir cientos de juegos directamente a tu dispositivo móvil usando la nube. Si eres un usuario de Android, simplemente abre la aplicación de Xbox Game Pass en tu teléfono, que es una aplicación completamente diferente a la aplicación de Xbox en caso de que estés confundido. Identifica el juego compatible que quieras jugar con la nube y presiona Jugar. Incluso puedes filtrar los juegos en la pantalla de inicio de la aplicación para mostrarte solo los compatibles con la nube, una característica que subraya claramente las muchas opciones que hay. Es básicamente lo mismo para los usuarios de iOS, excepto que, en lugar de una aplicación simplemente, te diriges a Xbox.com diagonal play en el navegador web de tu teléfono e inicia sesión en tu cuenta de Microsoft. Guárdalo como un acceso directo a tu pantalla de inicio y ahí lo tienes. Básicamente una nueva aplicación. Muchos títulos de Xbox Cloud cuentan con controles de pantalla táctil que los hace aún más amigables para el teléfono, pero también puedes conectar un control vía Bluetooth si prefieres jugar de esa manera. Simplemente ve al menú de conexiones Bluetooth en tu teléfono, deja que comience a buscar y presione el botón de sincronización en tu control Xbox. Y ¡boom! Listo para jugar. Con todos estos increíbles juegos a tu alcance, la única parte difícil será recordar cargar tu teléfono. Así que no olvides llevar tu cargador a la mano y nosotros nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!